Garzón se sentará de nuevo en el banquillo. El Tribunal Supremo avala la decisión del juez Luciano Varela de iniciar la fase de juicio oral contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo. Así, la Sala de lo Penal del Supremo, por unanimidad de los cinco magistrados que la componen, rechaza el recurso presentado por Garzón contra la resolución de Varela, por lo que el exjuez de la Audiencia Nacional volverá a ser juzgado. Para los componentes de la Sala, el juez Varela actuó de manera acertada al rechazar las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, entre las que se incluía en la declaración de los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a su tesis. Esta querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias y, posteriormente, se adherieron a la misma la Asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las Jons. Esta última fue expulsada por Varela, quedando tan solo Manos Limpias, que solicita 20 años de inhabilitación para el juez.